Al hablar de violencia, lo primero que se nos viene a la mente son balazos, sangre y muerte. La realidad es que hay muchas más formas de este problema que la sociedad enfrenta todos los días. Además de la física, están la psicológica, la intrafamiliar y la económica. PubliNews convocó personalidades de diferentes ámbitos y publica una edición especial contra la violencia para hacer un llamado y colaborar a que esta situación cambie. El mundo está lleno de odio. Guatemala, haz la diferencia. Creo en un mundo mejor, donde niños y niñas crecen sin miedo. Queremos ofrecer nuestro trabajo sin presiones, sin violencia, no más presión, sí a la libertad de prensa. Somos gente paz, queremos que Guatemala vive, no más al bullying. Para prevenir la violencia, necesitamos una sociedad llena de amor. Respetemos la vida. No más violencia contra la diversidad sexual, sumemos derechos. En casa no permitamos que la violencia crezca, queremos familia en paz. Cada logro es para Guatemala, marchemos a la paz y no a la crítica destructiva, construyamos juntos. Las cifras de violencia crecen. Ya no permitamos más violencia. El deporte es diversión, pasión y sana competencia. Disfrutemos sin violencia. La vida es paz. Guate busca paz. Únete a nosotros. Guate busca paz. 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 Publi News, lo más importante de las noticias. Un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas.